Hola mis amigos, amigas de youtube como estan, saludos, bienvenidos a un video mas, el dia de hoy me encuentro aqui en agua salada, esta es una entrada del mar, es como parecido a un rio pero es como una bahia, el cual pues vamos a hacer la pesca de striper, bluefish y lo que son los pargos, estas 3 especies pues por ahora estan entrando, es la epoca, yo voy a estar tirando con varios artificiales para el striper, para el bluefish y para los pargos pues voy a tirar con calamar, pues nada mi gente, vamos a tirarlos ahi con todo eso, a ver si atrapamos uno, la marea practicamente esta bajando bastante, ya llegue tarde, pero a veces los peces se quedan atrapados en estas areas que son hechos para bote y siempre se encuentran algo por ahi, pues nada mi gente, a ver que sale, todo eso que se ve, no se si alcanza a ver en la camara, esos grupitos ahi, me andan ahi, son alrededor de la caña, en el méreo con trolos aquello. En donde ya se encuentra, a ver que sale, hasta acá, ya se encuentra la osojecencia de y justo hay una arbeid発生 por macroacks, ¡a ver que sale, tenemos aquí! y nada me van a desprender la Romania, puedo sentir que sale alegradamente el cuarto y ánimo eso, no se escapó, en donde estudo. A ver que no acaba el problema que este esfuerzo está lareeta a la Bre U? Ahí vamos otra vez Ahí tenemos otro amigo Es también Son muy agresivos Estos pecan Es muy agresivo No se puede meter la mano Adentro de la boca Porque Tiene unos dientes Bien afilados Ahí está Esta es como una gomita Y Va seguido De esta Esponjita Esto va como Flotando en la parte De adelante Y como dos pies Casi de anzuelo De línea Va Un anzuelo Con la Con la gomita Y eso es todo Para atrapar Al Al Bluefish Ahora creo que Entraron Muchos Están Por muchas partes Cuando El Cardumen De bunker Se Se mira Saltando Saltando Ahí que ataca El Bluefish Y también Puede estar atacando Los stripers O alguna especie Pero más es El Bluefish Y el striper Que es ahora La temporada Me picó Pero No fue fuerte Ahí está Si pueden ver Cuando pasa Justo Ahí lo tiran Ahí está Otra Ahí está Otra Esa está Grandecita No se me vaya a meter Ahí está Este es otro Yo creo que Están ahora De los dos lados De los dos lados Están Porque este lado También está Bien Están bien Fatigados Los peces Los Los bunkers Vamos a ver Si podemos Coger De este lado También Algo Yo creo que Mejor estar De este lado Lo mismo Ahí está El pato También Ahorita Se está dando Un festín Este prácticamente Es Bluefish Pero Pero pequeño Porque también Llega a crecer Muy grande Pero este Es un Pres Prácticamente Depredador Y Aquí pues En el estado De Massachusetts No hay Regulación Por lo mismo Que es un Pres Depredador Pero el pez Lo que hace Es que El pez Que lo agarre Lo Lo muerde Lo Saca El pedazo Y Ahí lo deja Y detrás De ello Lo bueno Que es Que viene El Striper Viene comiendo Los pedazos Que va dejando El Bluefish Cualquier otro Pez Si se ve Wow Ahí creo que anda un grande El Único Arreglo Que tenía Se me daño En pleno Pique Se me daño Se quedó atorado En una roca Lo jalé muy fuerte Y Pues Ya Pérdida total Ahora Hice uno Improvisado Se supone Que el color Sea un color Así se me quedó De pronto Y ahora La misma Historia Bueno Pero ahora Está atorado En una En un palo De pronto Se quedó atorado En una roca Está bien lejos El Cardumen Ahorita A ver si alcanzamos A llegar allá Para que nos siga Algún Bluefish A ver Que pasa El otro arreglo Pues no No sirvió No tenía más Y aquí un señor Me regaló Ahí está Estas restan Caen puros Pequeños Bien chiquiticos Muy muy chiquiticos Los grandes Parece que No se están Activados Todavía Ahí está Otro Más Hay más gente Pecando Ahora Hay mucha gente Vienen familias También aquí Mucho A caminar Con más fotos Este lugar Muy bonito Está en En Rhode Island Bueno mi gente Eso ha sido todo Por el día de hoy Pues Pocas capturas El aparejo El aparejo que tenía Pues el arreglo Se me Reventó No traje más No traje más Pensando que Iba a estar todo el día Con él Pero bueno Había más gente También que No sacó mucho El bluefish Pues Nada Aquí terminamos El video Wow Alguien se comió mucho Muchos clamos Creo que hay bastante Por aquí No sé Bueno mi gente Eso es todo por hoy Espero que Les haya gustado El video Gracias por mirarlo Y nos vemos En un próximo video